La diferencia ahora es que no es el momento de transferir las competencias, ya no se hicieron en aquel momento. Las competencias de tráfico en exclusiva consideramos que no es el momento de transferirlas a Navarra, con un gobierno tan débil como es el gobierno de Sánchez, un gobierno maniatado al independentismo, a Bildu Batasuna y a los nacionalistas vascos. Por lo tanto, no es el momento de transferir las competencias y mucho menos que se vaya a la Guardia Civil porque hasta ahora las competencias se están ejerciendo en plena colaboración con la Policía Foral. En absoluto, hay una grandísima diferencia y es que es un acuerdo hecho entre el Partido Nacionalista Vasco y el señor Sánchez únicamente para su investidura, solamente por intereses políticos. No pueden hacer que 600 familias se vean desplazadas y abandonen su hogar y su vida por un sillón como es el del señor Sánchez. Por lo tanto, nada tiene que ver y sobre todo es una injerencia inaceptable del Partido Nacionalista Vasco que nada tiene que hacer metiendo las manos en Navarra. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. 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 Gracias.